Está a punto de comenzar la temporada 2023-2024 y Canal 11 vino hasta Las Toninas para preguntarle a los comerciantes cómo se están preparando para recibir al turismo. Así que vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Lo veo más tranquilo que el año pasado. El año pasado para esta época había más gente. Obviamente que el clima no está ayudando, que es lo lamentable. Bueno, a mí no me favorecen nada porque necesitamos sol para ir a la playa con una malla nueva. Pero viene tranquilo, bien. Se movió un poquito, fin de semana largo muy bueno. O sea, hay mucha expectativa, hay mucha reserva. Me dijeron que hay muchas casas alquiladas. O sea, que hay mucha reserva y del 50%. Esperemos que no se caigan. Y bueno, esperemos al turismo, que es lo que necesitamos para después todo el año vivir. La verdad que estamos preparados, pero bueno, viene medio ahí, medio floja la temporada. El mes de diciembre tuvimos contingentes de fútbol que hubo un encuentro. Pero bueno, no hay muchas llamadas. Más que nada por eso, no hay tantas reservas previas. A comparación de años anteriores, vemos que está medio flojo lo que es enero, febrero está flojo. Bueno, esperamos que venga bastante gente para poder abastecer todos los costos, ¿no? Pero tenemos fe de que va a ser una buena temporada. Por más que las reservas y todo eso sean pocas en estos momentos, esperamos que sea una buena temporada. Nos estamos preparando con muchas ganas. Le estamos poniendo lo mejor de lo mejor como para que el turista venga y se encuentre con uno de los mejores parques que tiene el Partido de la Costa. Es un parque popular que está dividido en dos segmentos, donde una parte es el recreo totalmente gratuito para que la gente venga, pase el día, tome mate o coma, disfrute de un día sin ningún tipo de inconveniente. Y después tenemos el atractivo principal, nuestra vedel, que es el laberinto con 6.400 metros cuadrados. Y bueno, está preparado como para albergar a toda la gente de día y de noche. Todavía no tenemos los precios establecidos de la temporada, visto y considerando la situación económica en la que estamos sumergidos. Hoy el valor de la entrada es de 3.600 pesos y para los mayores de 10, menores de 10 en 3.200. Pero estamos con una promoción pago en efectivo que es para los mayores de 2.800 y los menores de 2.400. Los residentes del Partido de la Costa pagan 2.400 pesos y los residentes de las Toninas totalmente gratis. Si hacemos una evaluación de este diciembre al diciembre del año pasado, por ahí hay una merma. No es la misma predisposición económica de la gente. Por ende, tampoco nos puede sorprender. Pero yo creo que vamos a tener una buena temporada. Acá pueden encontrar todo lo que es para la pesca, que somos más fuertes. Tiene todo para la pesca, después tiene para la playa, tenés carpitas, sillas, reposeras, sombrillas. El precio no podemos hablar porque como está la situación, hoy no podemos poner precio. Esperemos que venga gente, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Esperemos que venga gente, porque si no, no sé qué vamos a hacer.